El lunes 1 de junio, la Mañanera será en Cancún, anunció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. A las 11 de la mañana, en Isla Mujeres, se llevará a cabo el reconocimiento a los marinos que han estado ayudando en la pandemia en el marco de la celebración del Día de la Marina. En tanto que por la tarde se dará el banderazo de inicio de la obra del Tren Maya en Nuevo Ixcán. Explicó que en los eventos no habrá más de 50 personas y que por ahora no se podrá atender peticiones. Esas serán recibidas en módulos que deben conservar la sana distancia. El martes la gira continuará por Mérida, donde se tendrá la reunión de seguridad y el banderazo a las obras del Tren Maya. Miércoles en Campeche, jueves asistirá a Palenque, Chiapas, viernes en Villahermosa para la supervisión de Dos Bocas Paraíso y por la tarde en Cuerza, Cualcos, Veracruz.